Darte la vuelta La barba es modesta ¿Tenunciarlo? Así ¿Qué lastima guitarra arriba? Yo también me acuerdo de preguntarle de qué obra y en qué lugar está esa cita ¿Qué son los tenedores? ¿Qué es lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Qué es lo que se haces? ¿Tú que se haces? Sí, está ahí Un hueco. Si no está encendido, no dejarás uno. ¿Entiendes? Es un salgo así. Eso es lo que cae, ¿verdad? Sí. Adolfo, sí. Una luz. Tiene que llevar una hiedra. También hay hiedra. Bueno, yo ayer cuando me contaba a Cristina ya. Pues díselo, entonces no es una cosa... Es de cosas de lo más interesante. Es de trinidad. Sí, yo sentílo. Es de trinidad. 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 Sí, claro. Es de trinidad. No te quiero ir a casa. No te quiero ir a casa. No te quiero ir a casa. Gracias por ver el video.